que tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días y qué bueno que estén con nosotros. Hoy, 5 de febrero, Día de la Constitución, Día de la aprobación en 1917 de la Constitución Mexicana que prometió tantas cosas, entre otras, las tierras restauradas a los indígenas, la educación, bueno, ambiciosa a la Constitución Mexicana, muy bien redactada, habría que preguntarnos a tal distancia cómo han ido las cosas. Quiero decirles que hoy el tema principal es México y México desde el punto de vista de la cultura, del arte, hay un diplomado en arte mexicano, hay un disco de guitarra mexicana que estamos ofreciendo a todos ustedes, tenemos por supuesto una exposición extraordinaria que se inauguró ayer, se inauguró ayer en el Museo de las Artes. Oscar Castro, ¿cómo estás? Muy bien, Yolanda, muy buenos días, como siempre, con mucho gusto en este fin de semana, saludando a todos nuestros amigos para que disfruten toda la actividad y sobre todo, alguien nos decía por ahí que febrero debería de ser el mes de la patria, justamente por todas estas actividades y estas celebraciones, como tú ya lo dijiste al inicio, del programa 5 de febrero, Día de la Constitución y también, pues como lo dices, el programa lleno, abrazado por México con estas actividades que tienen mucho que ver para el conocimiento, para encontrarnos con ese México quizás desconocido o quizás el que tanto amamos, México, pues igual está con nosotros. Muy bien, y decía que el tema principal de nuestro programa de hoy es México. Quiero decirles que Guillermo Ramírez Godoy nos ha ofrecido este disco que se va a presentar el próximo lunes y se llama Amigos de la Guitarra, Nueve guitarristas tapatíos. Estamos escuchando algo de música, Diego, por favor, allá. ¿Podemos subirle un momentito para que escuchen? Sí, sí siento que estamos escuchando, pero vamos a subirle un poquitito nada más para que el público se dé cuenta y los amigos de radio también. Ahí está. Bien, gracias. Nueve guitarristas tapatíos se presenta el próximo lunes. Aquí tenemos la invitación lista y esto será obras en guitarra clásica interpretadas, algunas de ellas, por Enrique Flores, con la participación, claro, de Guillermo Ramírez Godoy. Lunes próximo, Museo de la Ciudad, primera invitación. Tenemos también el diplomado en Historia del Arte Mexicano, última etapa. Arturo Gamacho nos pidió un tiempo para invitar a todos ustedes porque pueden participar independientemente del resto del diplomado. Adriana de la Cruz está con nosotros para hacernos esta invitación. Don Óscar, ¿la escuchamos? Por supuesto, Adriana, muy buenos días, bienvenida. Y adelante con este último módulo, precisamente, de Arte Mexicano. Sí, muchas gracias. Efectivamente, pues estamos dando a conocer esta última oportunidad para incorporarse a la última fase del diplomado en Historia del Arte Mexicano. Con este curso de Arte Mexicano Contemporáneo, donde vamos a contar con la presencia de distinguidos especialistas en esta área, en las áreas de cine, fotografía, plástica y, bueno, todas las manifestaciones del arte contemporáneo. La mayor parte de ellos vienen del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Vienen también de la Universidad Iberoamericana y también, por supuesto, colegas nuestros de la Universidad de Guadalajara a impartir estos distintos módulos. Vamos a iniciar las sesiones este próximo viernes. Viernes próximo, dentro de ocho días. Dentro de ocho días, es viernes 12 de febrero, a las cuatro y media de la tarde vamos a empezar. Y vamos a iniciar, bueno, con el tema del muralismo mexicano, obviamente centrándonos en la figura de José Clemente Orozco, para de ahí ir pasando paulatinamente a otros artistas jaliscienses importantes como María Izquierdo, Doctor Atles, Roberto Montenegro, que tuvieron una gran tratez en el arte del siglo XX. También se van a abordar temas novedosos como el desarrollo de la fotografía, el cine. Vamos a tener una plática dedicada al cine nacional, la época de oro, donde se gestan la mayor parte de estos estereotipos de lo nacional. Y vamos a terminar hablando también de las vanguardias y posteriormente de lo que se está llamando ahora la era de la discrepancia, estas rupturas del arte. Y bueno, creo que es muy interesante que la gente pueda, sean historiadores del arte o no. Magnífico. Cualquier interesado puede participar, lo recibiremos con mucho gusto. Pues fíjate, Adriana, que yo te comparto que ayer fue inaugurado en el Museo de las Artes una exposición extraordinaria, es que no se la deben de perder. Hoy tendremos aquí al artista Maximino Javier, pintor oaxaqueño, tenía que ser oaxaqueño con esa riqueza, ¿no?, de los pintores oaxaqueños, que vivió aquí en Guadalajara un tiempo y que deben visitarla. A propósito de arte mexicano, es extraordinaria, llena de imaginería, de magia, de gozo de vivir de color. Y yo vengo muy entusiasmada por ello y sé que como ustedes están en un diplomado de arte mexicano, obligado a ver esta exposición. Y bueno, quiero decirles que tenemos la oportunidad de visitar esta exposición en el Musa y que hablaremos de ella. Pero me gustaría que nos dieras un teléfono para que el público interesado en tomar el diplomado pueda pedir más información, Adriana. Claro que sí, les vamos a pasar un correo electrónico, diplomadoartemexicano.gmail.com Ahí se están subiendo toda la información al respecto, también hay lecturas, hay fotografías, van a poder encontrar muchas cosas con información. Y que no se olviden que la sede donde se está impartiendo el diplomado es en el Museo Regional de Guadalajara, ahí en el centro. ¿A quién está dirigido este diplomado? ¿Quiénes pueden ir? ¿Quiénes pueden inscribirse o asistir, Adriana? Puede participar cualquier interesado en el tema de arte contemporáneo. En la historia, en el arte contemporáneo. Desde muchachos del bachillerato, maestros, sería muy importante para los maestros porque pueden actualizar los contenidos de sus materias, especialistas, investigadores y al público en general. Fíjate, Adriana, que es interesante relacionar este diplomado y generar el tema del programa de hoy, Arte Mexicano, con la fecha, ¿no? La Constitución de 1917, que de pronto empiezan posrevolucionarios a emerger una serie de arquetipos del arte mexicano. ¿Qué opinas? Así es. Es a partir de este tipo de pláticas y conferencias que podemos saber en dónde se gestan estos estereotipos, de dónde se toman y cómo se van transformando en el tiempo para dar lugar a lo que hoy es México y sus propuestas artísticas. Qué importante que comentemos esto hoy, 5 de febrero, porque hemos hablado tantas veces de que la realidad política, sociopolítica, pudo o puede haber traicionado los ideales de la revolución. Pero el arte, el arte que es insobornable, ha dado cuenta a lo largo de todo este tiempo de valiosísimos movimientos en la música, en la danza, en la pintura, ¿no, Adriana? Sí, claro que sí. Yo creo que en estos tiempos es muy importante acercarse a este tipo de manifestaciones donde podemos regresar a lo que somos, a nuestros ideales y pues seguir construyendo hacia adelante y el arte es muy útil en ese sentido. Diplomado en Historia de Arte Mexicano, que se inició ya hace algunos meses, con buena respuesta, Adriana. Sí, hemos tenido muy buena respuesta de muy diversos públicos, que también ha sido muy interesante porque las participaciones han sido muy enriquecedoras. Empezamos con un módulo de arte prehispánico, luego pasamos al módulo de arte virreinal, hace poco terminamos el siglo de la independencia y ahora es la fase final con arte moderno y contemporáneo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Adriana. Y quiero decirle al público antes de ir al corte, tenemos un par de minutos, que tenemos también hoy, estamos de fiesta, boletos de cortesía para disfrutar de la ópera Turandot, de esta princesa terrible, gélida. Bueno, esta es la ópera que desde el Metropolitan se va a ver en vivo en nuestro Teatro Diana. Entonces, tenemos cuatro, cuatro pases dobles para ver Turandot desde el Teatro Diana. Tenemos también, por favor, Oscar, algunas revistas. Así es, Yolanda. Vida y Salud que nos envía el Padre Silvio de San Camilo. Vida y Salud, cinco revistas que vamos a rifar. Cinco revistas. Para que se comunique al 3030-5350. Ya están preparadas, ya las tenemos aquí, ya nos llegaron, así que comuníquese a nuestra línea telefónica, nos va a dar mucho gusto saber de usted. Muy bien. Y sobre todo que participe. Ya vi tu artículo, ¿eh? Ventanas doradas. Un cuento que contaba mi abuela sobre las doradas, iba a decir doradas manzanas del sol de Brad Burino, las doradas ventanas del sol. De siempre añorar lo que tienes más allá. Por eso también va con el día de hoy. Valorar lo nuestro, lo que nos redime, lo que nos enriquece, cómo es el patrimonio artístico y cultural, ¿verdad? Recuerda entonces las revistas, boletos para Turandot y aparte este disco que nos ofrece Guillermo Ramírez Godoy, nueve guitarristas tapatíos, invitándoles a todos al próximo lunes. Pues estos son los regalos de nuestro programa hoy. Tema, México. México no en la visión que está en el vórtice del mundo de corrupción, de violencia, no. Ese México maravilloso, lleno de color, de alegría, de arte, lo que México ha dado al mundo. Vamos a ir a un corte agradeciendo a todo el equipo. Está Diego de Luna, Tania Figueroa, Ángeles Rodríguez, el ingeniero Fernando, el otro ingeniero Fernando. Vamos a regresar en un momento luego del corte. Y Ángel Rodríguez también, nuestra compañera en coordinación general. Y volvemos para seguir hablando de arte mexicano. Hoy con nosotros, Maximino Javier, luego del corte. Adriana, gracias. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Volvemos en un momento. Bueno, amigos nuestros, hoy continuamos llenos de alegría, llenos de júbilo, porque precisamente vamos a hablar de un mexicano que se ha proyectado a nivel internacional, que vivió aquí en Guadalajara en la década de los 80, que tiene en su obra ese júbilo, ese gozo de vivir, esa alegría y esos colores que nos cautivan frente a un cuadro. Maximino Javier, con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Maximino? Muy buenos días. Muy bien. Buenos días. Bienvenido, Maximino. Gracias. ¿Cómo les fue ayer en la inauguración, Maximino? Cuéntanos. Ah, nos fue muy bien. Estuvo bellísimo. Te voy a pedir que te acerques el micrófono. Ahí está. Un poquito para que podamos escucharte. Ahí está. Bien. Nos fue muy bien. Fue mucha gente, me imagino. Mucha gente a la inauguración. Salieron muy alegres de haber ido a ver la exposición. Maximino, yo me pregunté cuando la fui a visitar en la mañana, mientras se terminó el montaje, precisamente para poderla compartir con el público. Yo me pregunto de dónde sale ese júbilo, ese gozo, ese color, esa fuerza vital en cada una de tus pinturas. Pues, sale de, pues, siempre estamos tratando de imaginarnos de, desde el momento en que sale un personaje y empiezan a salir los demás personajes y empieza a formarse la vida dentro del cuadro. Este, hay que pensar en qué situaciones van a estar, este, colores, atmósfera. Sí. Este, y a mí me encanta como echar a volar la imaginación cuando se fue a la batalla. Sí, ya lo creo. Maximino, tú recuerdas la época en que estuviste viviendo aquí en Guadalajara, ¿verdad? Así es, sí. Con tus primeros trabajos, o algunos. Fueron mis primeros trabajos. Yo recién había egresado del taller Rufino Tamayo. Yo, este, egresé en el 77, luego en el 78 empezamos a exponer, nos iba de maravilla. Luego ya, por cuestiones familiares, nos venimos a Guadalajara y aquí afortunadamente llegué a un medio, este, muy rico. Sí. Se estaban conformando muchos grupos, tanto de galerías como de artistas y, pues, nos tocó una época bellísima aquí. Fíjate que eso comentábamos justamente en los años, en la década de los 80. Había todo un movimiento, todo un movimiento maravilloso, se sentían las tendencias de la pintura en Jalisco, ¿no? Así es, sí. ¿No, Maximino? Así es. Este, hubo efervescencia de galerías y de artistas. Sí. Tuvimos una convivencia muy hermosa con todos los compañeros pintores, con Luis Juan Soto, Cornelio García, Marta Pacheco, este, y muchos otros artistas. Muchos otros artistas de esa época. Maestro Colunga también. Por supuesto. Sí, así es. Sí, estamos hablando de más de 30 años atrás, en esta década maravillosa que realmente... Cuando se empieza a formar Huachabato también, Cornelio García, que también estaba empezando con su taller de grabado. Así es. Y yo prácticamente me inicié en el grabado en una carpeta que se editó por ahí, en el taller de Cornelio García. Y dime, Maximino, esta exposición a la cual estamos invitando al público, no se la pueden perder, por cierto, pero cuéntame, estamos viendo óleos, estamos viendo grabado, ¿esta es una colección privada? Es una colección privada de la Fundación Black Coffee. Sí, este, ahorita se está mostrando solo originales, solo óleos y acuarelas. Ya después habrá oportunidad de mostrar toda la colección de gráfica. Bueno, yo comentaba ayer justamente con Pancho Madrigal, veíamos tu catálogo y me decía, ¿qué tienen estos oaxaqueños, Dios mío? ¡Qué maravilla, qué genialidad! Sí, tenemos un poco de imaginación, mezcal y comida. Sí, y sabes que es maravilloso que encuentro en tus cuadros, convocas a tus personajes a una fiesta en cada cuadro, ¿no? Pues sí, mis personajes tienen que estar como interactuando, como platicando, incluso tengo un cuadro ahí que se llama Los Parlantes. Sí. Yo digo que mis personajes deben de estar vivos, que se vea que, y cada personaje está haciendo algo diferente. Sí, y mira que lo están, más vivos, bueno, las sirenas que hacen equilibrio sobre un, en fin, diferentes animales, que también la parte de la zoología muy presente. Muy presente. En tu obra, como este cuadro muy clásico, el árbol que surge y sobre el árbol aparecen las figuras, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Qué maravilla! Bueno, Oscar, ¿querías decirle algo a Maximino? Sobre todo yo me quedé con esa duda, Yolanda, maestro, de este reencuentro, de estar en Guadalajara en los ochentas, donde había toda esa efervescencia artística, corrientes, muy locales, pero también donde los viejos enseñaban a los nuevos, desde un Caracaya, desde un Caracaya, un doctor Atle, después nacía el maestro Mata también cuando estaban las escuelas. ¿Qué encuentra ahora en Guadalajara y más con una exposición en el Musa? ¿Cómo ves el panorama en Guadalajara? Pues yo digo que Guadalajara da sorpresas, así como de pronto como que estás viviendo todavía con esa característica de los cincuentas, pero de pronto das un salto a una feria del arte, del libro, por ejemplo, ¿no?, que encuentras lo más novedoso en cuestiones de cultura. Así es. Entonces, para mí es maravilloso. Me gusta mucho Guadalajara. Sí, por favor, Maximino. Me gusta mucho Guadalajara. Sí, y sigue creciendo Guadalajara con todas las manifestaciones y es un honor que esté ahora en esta ocasión en el Musa. ¿Cuánto tiempo va a estar la exposición? Pues va a estar tres meses hasta el mes de mayo. ¿Mayo? Hasta mayo. Hasta mayo. Y creo que parece ser que esta exposición se va luego a un museo de Oaxaca. ¿Se va a un museo de Oaxaca? Sí. Justamente platicábamos ayer con Pati Montelongo y platicábamos con Norma y nos decía de la posibilidad de un museo, Maximino Javier. ¿Qué te parecería? No, pues fabuloso, pero bueno, habrá que pensarlo. Habrá que pensarlo mucho. Sí, sí, sí. Bueno, hablemos de esa paleta tan mágica, esos colores tan intensos, que tienen que ver con la telúrica de Oaxaca, ¿verdad? Con la tierra. Sí, tiene que ver mucho eso, este... Como sabes, soy daltónico, un poco... Me cuesta un poco de trabajo la combinación de los colores. Solo veo tres colores y ya los demás mezclas de colores y todo eso, estoy perdido en eso. ¿Cómo? ¿No sabía yo eso? Sí. Así que nada más detectas tres colores. Detecto tres colores. Lo demás va un poco a la magia, a ver qué surge. Así es, sí, sí. Qué bonito. A veces resulta que pinto a mis personajes con caras verdes o de otros... Mira nada más, qué maravilla, qué maravilla. Pero no solo es tu textura y tus personajes y tu dibujo y tu magia, es las texturas de tus cuadros. Este es otro aspecto maravilloso. Es jugar con la masa de color, ¿no? Jugar un poco con... Jugar con las manos como si jugaras... Como si estuvieras trabajando el barro. Me gusta mucho tocar el óleo, hacerlo, pegarlo... Sí, sentirlo en tus dedos y luego... Sí, sí, sí. Y este... Pues para saborear la textura. Ahora, estos cuadros, la mayoría son de un gran formato. Sí. Actualmente, ¿se vende tu obra de qué manera? ¿De dónde pueden las personas decir, yo quisiera tener un cuadro de Maximio Javier? Yo también. Es un poco difícil de... De que... De poder adquirir un óleo mío porque... Produzco muy poco. Sí. Este... Yo me llevo mucho tiempo en terminar una tela y cuando la termino, pues... Afortunadamente, ya está programada para su venta. O sea, que hay que hacer lista, hay que anotarse en la lista y decirle, toca como en el 2050. Hacer fila. Hay que hacer fila. Sí. Amigos nuestros, hoy con nosotros nos acompaña Maximino Javier. Vamos a ir a un corte. Quiero decirle que si usted no puede tener un óleo en casa, sí puede tener uno de estos catálogos que están espléndidos. No, no, yo no podía anoche. Del júbilo a las pasiones. Viendo, viendo hoja tras hoja y ver el contenido de estas obras. Que bueno, que también en pantalla estamos viendo la obra de Maximino Javier. Y ayer tomamos algunas fotos de ahí, del Museo de las Artes. Muchas gracias, Hugo Ismael Rodríguez, que me hizo el favor de tomar todas las imágenes de apoyo. Norma, todo el equipo. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte. El teléfono es el 30-30-53-50. Por si usted desea marcar, darle un saludo a Maximino Javier. Estamos aquí en vivo en su programa, a las 9 con usted, de C7. Repito, 30-30-53-50 o 30-30-53-86. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Continuamos. Estamos en vivo con usted esta mañana, entrevistando y conversando con Maximino Javier a propósito de la exposición que se encuentra abierta a partir de ayer en el Museo de las Artes, ahí en el Musa. Así que puedo aprovechar, por ejemplo, el domingo, ir a la vía recreativa, ¿verdad, Norma? Ir a caminar un rato y luego visitar el museo, no una, ni dos, ni tres, como diez veces. Porque la exposición está maravillosa, insisto en ello. Oscar Castro con usted. Gracias al equipo. Y volvemos con Maximino Javier. Le comentábamos la sorpresa que nos significó tanto a Oscar como a esta servidora y quizá a usted, que nos dijera, Maximino, que es daltónico y que reconoce tres colores principales. Pero fíjese qué interesante. De ahí, cualquier mezcla es mágica, porque no vas a terminar nunca de saber de qué manera salió esa mezcla, Maximino. Y cuéntanos un poco, ¿cómo vas gestando, vamos a pensar, un cuadro? Surge a partir de una imagen, de un encuentro, de una palabra. ¿Cómo emerge un cuadro? Pues, emerge solo, porque de pronto estoy frente a una tela y me paso dos o tres horas pensando qué voy a hacer en esa tela. Entonces, de pronto ya tengo que empezar como a dibujar y borrar y de pronto ya van saliendo, van saliendo los personajes. A veces cuando termino un cuadro pasan dos o tres días para volver a empezar otra vez y así se va. ¿Y te toma cuánto tiempo un cuadro, por ejemplo? Como entre dos y tres meses. ¿No pintas simultáneamente dos o tres que manches un día? No puedo, no puedo, no. Yo cuando me meto en una tela hasta terminarla. Y bueno, yo me puedo imaginar, porque son muy, muy, bueno, como es figurativo, es muy narrativo tu cuadro. Yo me puedo pensar, la señora que va en la bicicleta y que la va siguiendo el otro, ese beso efímero que vemos también, pues tiene toda una historia, subyace ahí una historia muy hermosa, ¿no? Sí, a veces son escenas cotidianas también, ¿no? Es decir, que ves en la calle o esto. En su mayoría, ¿verdad? Así es, sí. El circo muy presente también, el circo de antes. De antes. El circo de antes, ¿no? Sí, el de ahora evolucionado. Y bueno, yo creo que tú has dicho lo que tienes que decir y seguirás mostrándolo a través de tu pintura, pero ¿qué opinas, ya que hablábamos del 5 de febrero y de este México actual, tan diferente al de hace 30 años y tan doloroso también? ¿Qué opina, Maximino Javier, de esto? Pues, no sé, estoy un poco sacado fuera del contexto en este rollo, ¿no? Y es difícil, es difícil formular una opinión porque tú vives en tu mundo y a través de lo que haces presentas el México, que es el tuyo. Que es el mío. Que es el tuyo. Así es. Maximino Javier, hoy con nosotros. Y bueno, me decías que estará un mes la exposición. Tres meses. Tres meses. Tres meses. Así que el público tendrá la oportunidad de visitarlo. ¿Cuántas piezas conforman la exposición? 39. 39. 39 piezas, la mayoría óleos. ¿Y de gran formato? Y formatos grandes, sí. Sí, Oscar. Sobre todo para ir a disfrutar estos colores que vemos plasmados. Es completamente mágico. Y Máximo Javier se ha propuesto cambiar de técnica o decir, hoy voy a pintar este tipo de paisajes, este tipo de figuras. Salir un poco de lo cotidiano, del México vivo, real, que tenemos a cada instante como lo tenemos en sus trabajos, maestro. Sí, uno va procurando cambiar, hacer como un nuevo reto cada vez cuando se empieza un cuadro. Entonces, tanto tiene uno que pensar cómo poner los personajes, qué tipo de texturas, algo que vaya siendo diferente a la anterior. Y me gusta mucho como enfrentarme a ese reto de sacar algo diferente cada vez. Pues ahí está el trabajo del maestro y que lo podemos ver, ya lo dijo, hasta mayo. Y todos van a ser preferidos, pero ¿cuál será el preferido en esta exposición? Está muy difícil, Oscar. Nos vamos a meter en cada cuadro, yo lo sé porque son sueños, son mágicos, pero ¿hay alguno favorito para usted? ¿O algunos? De hecho, pues, todos son mis favoritos, pero me gustaría tener colgada en mi pared dos o tres cuadros que me gustan mucho de ahí, de los que están ahora exhibiendo. Sí, fíjate que esto es interesante, ahora que nos dice que le gustaría tener cuál cuadro colgado en tu casa. A mí me parece que cuando haces un cuadro, te enamoras del cuadro y no quisieras soltarlo, ¿no? Así es, así es. No lo quisieras soltar y este es tu hijo más reciente, ¿no, Máximi, no? Sí, así pasa, así pasa y pues ni modo, hay que, pues, tiene uno que dejar ir ese hijo, ¿no? Ya lo creo. Y hace 30 años, cuando empezabas a hacer tus dibujos y tus grabados, ¿te imaginabas tal proyección de tu pintura? ¿Lo consideraste en algún momento, dijiste, o se fue dando como se dan las cosas mágicas? Así es, se va dando solo y, este, de hecho, yo al empezar nunca creí que me iba a dedicar. O sea, lo hacía por amor, por gusto, que lo sigo haciendo, porque yo siempre digo que cuando pinto lo hago para mí, como primera persona y que termino mi cuadro y lo cuelgo en mi pared y me complazco viendo mi cuadro, ¿no? Y digo, para mí este es un lujo de tener un cuadro mío. Fíjate, yo recupero esta frase que acabas de decir, me complazco. Este es mi hijo, muy amado, ¿no? O sea, el cuadro que has dado a luz, ¿no es cierto? Así es. Y complacerte significa mirarlo con ese, con esa plenitud de contemplar una obra que estás contento con ella. Así es. A veces está uno a disgusto porque no sale como uno quisiera. Me imagino, me imagino. Pero cuando sale un buen cuadro que te llena, no, eso es maravilloso. Y luego se lo llevan, Maximino. Y se lo llevan. Hombre. Ya vendrá otro. Ya vendrá otro cuadro. Bien, ¿qué le parece? Amigos, yo quiero recordarles que estamos rifando un disco de guitarristas tapatíos, nueve guitarristas tapatíos, ¿eh? Conforman este disco José Luis de la Abra, Enrique Flores, Guillermo Díaz Martín del Campo, Guillermo Ramírez Godoy, Miguel Villaseñor, Ariberto Lascano, Fernando Corona, Sergio Guerrero y Fernando Martínez. Y se presenta el disco el próximo lunes. Están ustedes cordialmente invitados. Esto presenta Seminario de Cultura y esto será en el Museo de la Ciudad, ¿eh? Ahí, muy cerca de Federalismo, en Independencia 684. Tenemos también cuatro pases dobles para la ópera Turandot en vivo desde el Metropolitan Opera de Nueva York. También hay cuatro pases dobles para la ópera. En el último corte comentaremos las llamadas. También estamos rifando cinco revistas. Cinco revistas. Cinco revistas sobre temas ecológicos principalmente y sobre la valoración de tu momento histórico y no irte con las doradas ventanas del sol más allá de lo nuestro. En fin, y hoy, claro, en el programa con el tema de México, está Maximino Javier con nosotros invitándonos. ¿Qué le dices al público para invitarles para cerrar esta entrevista e invitarles a que visiten tu exposición, Maximino? Claro que sí, este, que asistan al museo, que está hermoso ese museo. Y, pues, ahí está la exposición. Ojalá que les guste. Sí, les va a encantar seguramente. ¿Y cuánto tiempo te quedas en Guadalajara? Este, otro día más. ¿Un día más? Sí, más. Uy, qué pronto te vas. Sí. Para conocer la cambiada ciudad después de 30 años. Y dime, ¿dónde estás radicando? ¿Estás en Oaxaca radicando? Yo radico en la capital de Oaxaca. Qué maravilla. Insisto en esa camada, si me lo permiten, con cierta licencia de pintores. Rodolfo Morales, por Dios, qué maravilla. De qué manera el espíritu de la obra, con esos mercados sostenidos por mujeres, por ejemplo. La obra de Morales, la obra de Toledo, en fin. El maestro Tamayo. De Tamayo, de Maximino Javier. Sí. Cómo no estar agradecidos con Oaxaca, con esta entrega artística tan valiosa para México y para el mundo, ¿no? Claro, sí. Pues, de parte de tú. Muchas gracias. Al contrario, Maximino. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te levantamos temprano, ¿verdad, Maximino? Aquí Norma te levantó muy temprano. Después de una inauguración. Gracias, maestro, por haber venido. Después del desvele de ayer, del mezcadito de ayer, Maximino. Exacto. Bueno, pues, estamos con ustedes en este programa, admirando la obra de Del júbilo a la pasión. Nunca mejor puesto un título para este libro, que no catálogo, es todo un libro. Del júbilo a la pasión y de la pasión al júbilo y viceversa, ¿o no? Así es, sí. Vamos a ir a un corte. Gracias de nuevo, Maximino. Volvemos luego de este corte para comentar llamadas del público. Gracias. A las nueve con usted. Continuamos. Bueno, pues, se acaba de retirar Maximino Javier, dejando así en el aire como esa magia. Disfrutando del libro, Yolanda. Sí, hombre. Yo estoy fascinada. Se acaba de lejos, se vea algunos colores. Ya ha terminado el programa, lo voy a disfrutar. Claro que sí. Y bueno, está José Luis Perales con nosotros. José Luis. Para hacernos la invitación. José Luis, adelante. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Los venimos a invitar a un concierto que será el día de mañana a las 8 de la noche en las instalaciones del Centro Cultural Refugio. Estamos hablando que va a ser dentro de la capilla del Museo Nacional de la Cerámica, Museo Pantaleón Panduro, en donde tiene acústica hermosa el lugar. Se está acondicionando para ello, tiene un piano de cola, entonces eso sumado a la restauración que la reciente administración realizó, permite que la acústica tenga un sonido único y siendo capilla tiene cúpula, el sonido da para todos lados. Va a ser concierto de música de cámara, estaríamos interpretando obras que van desde el periodo barroco, obras de Corelli, la folia de Corelli, una interpretación solista a la viola del maestro Bruno Barbosa y a su vez también estaríamos interpretando el concierto en la menor de Antonio Vivaldi, que lo tocará un joven músico, concertino de la Orquesta Sinfónica Danubio Azul, joven Juan Fernando Ibarra Pinedo. Y posteriormente tendremos otra obra, un estreno, un concertino, que ya el día de mañana lo escucharán, concertino para violín, solista y cuerdas. Y proseguiremos con autores como Gabriel Fauré, Edward Griet, Mozart, para culminar con una obra un poco más representativa de la música de cine, lo que es Romeo y Julieta de Nino Rota, que ha tocado mucho más Trande Río últimamente, del Jardín Secreto, dos piezas, el tema y el nocturno. Y ya casi para finalizar, el tango por una cabeza de Carlos Gardel con un arreglo preciosísimo que hicimos. Entonces, estará escuchándose esto con una orquesta de 18 músicos, sección de cuerdas, cuatro maderas, que es la Otoboy, clarinete, fagot, pianista. Son jóvenes que en su mayoría son integrantes de la sección principal de la Orquesta Sinfónica Danubio Azul, que en esta ocasión formamos una orquesta de cámara para poder crecer nuestro trabajo y esta orquesta tiene por nombre, es decir, Edward Elgar, la Orquesta de Cámara Elgar. Ah, mira qué bien. Sí, es su primer concierto público, se invitaron aparte compañeros de otras orquestas de la zona metropolitana, buscando virtuosismo y que sobre todo tuviera excelencia, calidad para poder crear repertorio de cámara, que no es muy frecuente aquí en la zona metropolitana. Y que tendría que ser más frecuente porque hay muchas opciones para presentar. Así es. No es lo mismo buscar la gran orquesta y lugares y el costo y demás. ¿Qué orquestas de cámara? Sí, permite dos cosas. Una orquesta de cámara se puede colocar en lugares más pequeños, viene de su nombre, cámara, salas más pequeñas. Así es. Y número dos, se pueden abaratar los costos. El boleto va a ser de 80, es un costo muy representativo para el nivel que se va a ver. Cómo no. Es un concierto que esperemos pueda asistir a la mayoría del público. Es el concierto debut público que tenemos. Debut público de esta orquesta de cámara con 18 elementos, qué maravilla. En El Refugio, vamos a recordar el horario, nuevamente. Ocho de la noche, es Centro Cultural Refugio, es en la capilla del Museo Pantaleón Panduro, esto es a la vuelta de la entrada principal. Es Prisiliano Sánchez, 191. Él. Día sábado, ya mañana, 6 de febrero. Ahora, seguir con los festejos de la Constitución Mexicana. Sí, 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 sí. En muchas ocasiones, ya que hablas de la Constitución, en muchas ocasiones he conversado con maestros de otros países, alemanes, con Radio Francia, en fin, en mis viajes. Y siempre se respeta profundamente la redacción, el contenido, el espíritu de nuestra Constitución. Es una de las más completas del mundo. Vendrá luego la realidad de hacerla valer y respetarla, de honrarla, ¿no es cierto? Entonces, pues bueno, yo creo que estas fechas son para recordar, para revisar ese episodio 1917, en donde conocer un poco más de nuestra historia y cumplirla, conocerla, que le diga que usted pueda dar cuenta de ella. Pero bueno, la invitación es al concierto mañana sábado del debut de la orquesta de cámara, que hoy nos están, es decir, Edgar Elgar, que hoy nos están dando la primicia, presentándola aquí en nuestro programa. Gracias, José Luis. Muchas gracias, Yolanda Zamora, por el espacio. Y esperemos vernos mañana ahí en el concierto. La verdad, lo disfrutarán muchísimo. Hemos estado trabajando las últimas semanas intensamente para dar esto. Son tres conciertos solistas los que van a escuchar mañana. Es un concierto de hora y media. Y la verdad, necesitamos el apoyo del público y más la comunidad de músicos jóvenes de aquí de la zona metropolitana. Muchas gracias, José Luis. Amigos, vamos entonces a recordarle que Turandot se va a presentar este próximo fin de semana, mañana, sábado, desde el Metropolitan Opera. Voy a pedirle a nuestros compañeros que vengan con las llamadas del público. Gracias, José Luis. Yo sé que se tiene que retirar José Luis también. Muchas gracias. Y vamos entonces a algunas imágenes de Turandot mientras llega por aquí Tania, para que nos haga el favor de comentar las llamadas del público. Adelante, Marcela Sahagún, Mónica González Maldonado, Gonzalo Nisino, Armando Martínez. Muchas gracias. ¿Tú tienes otras llamadas? ¿Quieres cuando menos citar los nombres, Oscar? Sí, sobre todo ya tengo estas que están clasificadas. Yolanda Marcela Robles. Saludos a Oscar y Yolanda. Me gusta el programa. También Imelda Larios. Felicita el programa. Jesús Ortiz Valdivia. Felicita el programa. Son tres. ¿Qué te parece? Si estas tres dejamos que ya tengan su revista. Me parece estupendo. Ya quedan con revista ellos para que pasen. Voy a tomar una papeleta del disco y luego iremos a los coletos de Turandot. Una papeleta. Y se va para Leticia Castro. Leticia Castro tiene su disco que hoy nos ha ofrecido Guillermo Ramírez Godoy, de nueve guitarristas tapatíos. Y yo aquí tengo... Es un documento ese disco. Yo aquí tengo más para disco, Yolanda, más llamadas. Ah, pero ya hicimos la risa, Oscarito. Saludos a Marisol. También a Claudia. También nos habla... A ver, a ver, a ver. Juana Sánchez. María Francisco Casillas. Fernando Quesada. Felicitar a todos los invitados del programa. David Ramírez. Saludos a todos. Antonio Uribe. También Norma Fuerte. Felicita. También Rosy Robles dice, felicito al maestro Máximo, Maximino. Y dice, por favor, ¿es correcto decir en los anuncios del canal 7 25 años o vigésimo quinto? Ambos. Es correcto, ambos. Puede usted decir los 25 años de o el vigésimo quinto aniversario de. Es correcto. Lo que tal vez no es tan correcto es decir 25avo, porque ahí esa partícula convertiría en un partitivo, en una palabra que habla de un fragmento. Entonces, vigésimo quinto o bien los 25 años. Correcto, ¿no? Correcto. Pues aquí está el disco. La invitación es para este próximo lunes. El lunes estará nuestro compañero colaborador, Arnulfo Eduardo Velasco, para continuar con la ópera. Y estamos en los últimos minutos de este intenso programa de hoy. ¿No le parece? Tema México. Ese amor a México. Lo tenemos que demostrar haciéndonos cargo, recibiendo el patrimonio artístico cultural, la cultura popular, donde emergen todos estos cuadros de lo cotidiano, conocer su música, conocer su pintura, conocer sus tradiciones. Así honramos a nuestro país. Y generalmente estamos muy pendientes de a quién atraparon y cuál fue el cártel y cuál fue la violencia y la corrupción. Pero hay que estar también pendientes de esa entrega artística, cultural, de una riqueza inefable. No se puede poner en palabras. Hay que disfrutarla. Y las nuevas generaciones tienen que tomarla. O sea, nosotros entregamos. Los jóvenes hay que tomar esas nuevas riquezas, esas riquezas, para actualizarlas en su dimensión. Es dinámico el patrimonio. Entonces, pues, una oportunidad, decíamos, es ir al concierto del refugio, ir al diplomado en arte, conocer la obra Orel Musa, que está trayendo espléndidas exposiciones. Y, bueno, toda esa oferta cultural que Guadalajara nos entrega diariamente. Es una delicia caminar por Chapultepec. De pronto voy a comprar un libro a Fondo de Cultura y salgo por la noche, viernes, sábado. Y ves ese movimiento, ese dinamismo de la juventud que nos habla de una efervescencia, de una vitalidad enorme, Oscar. ¿O qué opinas? Así es. Sobre todo también recordando esas calles del centro, visitando el centro de nuestra ciudad, que ya lo encontramos desahogado, limpio de todo ese comercio, que de verdad ya era incontrolable. Así que, pues disfrutemos este fin de semana viendo lo que tú dices, Yolanda, ese patrimonio edificado. También, ¿por qué no? Ese patrimonio inmaterial, ir al santuario, aunque está un poquito el santuario con lo de la estación. Está muy accidentado de momento. Ahorita sí está accidentado, sí, tienes razón. Confío. Pero... Quiero pensar que cuando pase el tiempo, pues vuelva a recuperar. Pues es un barrio emblemático, por favor. Agustín Iañez se corría por el atrio del santuario. La casa del doctor Motabelasco también. Por supuesto, el Museo del Periodismo que está tan cerca, que hace un papel espléndido, Víctor, también ante el museo. En fin, yo creo que tenemos... Guadalajara hay que recuperarlo, pero hay que recuperar también la serenidad de la ciudad. De pronto se vuelve caótico con tantas obras y con esos gigantes, ¿no? Como cíclopes. Guadalajara hay que recuperar lo que se está dando ahorita. Muchos edificios. Bueno. El concierto de Turandot, por favor, ¿cuántos son? Turandot es para mañana, nos quedan cuatro pases dobles. ¿Quieres tomar cuatro papeletas? Porque el tiempo nos come, Oscar. Cuatro papeletas. Aquí vamos a tomar cuatro, que dejamos una, dos, tres. No tengo práctica para las cartas. Bien. Así que ya tengo las cuatro, Yolanda. Es para Juana Sánchez, para María Franco Casillas, para Rosy Robles y también para Everardo Quesada. Ellos se llevan los pases para ver Turandot mañana. Y tenemos dos boletos para la orquesta. Sí, Edgar. Edgar también nos ofreció, José Luis Perales, dos boletos. Sí, es así. Dos papeletos de ahí mismo de la música. De estos que tenemos aquí de las llamadas, que nos quedan, pues todos premiados el día de hoy. Así que Antonio Uribe y David Ramírez se llevan los pases para la orquesta de cámara. Antonio Uribe y... Antonio Uribe y también... ¿Dijiste? David Ramírez. David Ramírez. Bueno, pues ahí está. Hemos cumplido una vez más durante esta semana. Esta semana fue muy intensa. Fue muy motivante, fue muy creativa, ¿no le parece a usted? Sí, febrero loco. Y marzo otro poco, pero no nos anticipemos, Oscar. No, no, no. Estamos en la primera semana, por Dios, de febrero. Qué maravilla. Disfrutemos este mes que por alguna razón se presenta Biciesto, que nos regala un día más y que algo tendremos que hacer con ese día especial Biciesto. Y que bueno, hoy 5 de febrero. Una vez más, recordar que lo nuestro, nuestro patrimonio, hoy dedicamos a la Constitución mexicana, a México, a través de su arte durante el programa. Le recuerdo que viene el aniversario de la Fundación de Guadalajara también. Es importante... 14 de febrero también. ...darnos cuenta, leer un poco cómo se fundó Guadalajara, qué es lo que ofrece esas figuras también protagonistas de la cultura que nos llenan de orgullo, como Rulfo, como Arreola, como Orozco, en fin. Toda esa playa de Plasencia, en fin, todo eso que sabemos por qué. Finalmente, nuestro Estado ha sido un semillero de artistas. Esto parece un lugar común y lo es, pero no por ello menos válido. Ciertamente algo tendrán estas tierras que también, como Oaxaca, nos han ofrecido. Ahora sí que en todas las artes han generado, han surgido el arte, representantes del arte que nos han proyectado a nivel internacional. Y hay que celebrarlo. Guadalajara viene a la Fundación la próxima semana, podremos abundar un poquito en este tema, pero es importante prepararnos para qué. Para conocer primero. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, conocer, conocer primero, aceptar, decir sí, respetar, responsabilizarnos, cuidar lo nuestro. Eso es parte del ejercicio de un amor productivo. Y más allá de lugares comunes y cursilerías del amor, que viene también esa fecha, que parece ser que obnubiló la fecha importante para nosotros, que es la Fundación de Guadalajara. Y el amor se manifiesta en actitud activa, productiva hacia aquello que amamos. Y bueno, estamos en los últimos minutos. Para el equipo, mil gracias. Fernando Barcha, gracias Diego de Luna, gracias Tania, Ángeles Rodríguez, Fernando, para todo el equipo que hace posible este programa, que está ya atrás de Bambalina, y que usted ni se imagina cuántos detalles, que si ya el audio y que si aquí, que si la imagen, es todo un... Bueno, es un equipo maravilloso que logra hacer de la emisión un arte, de la emisión televisiva, un arte cuando se logra que todo esto converja, que es como una orquesta, hay que concertar, que si el audio, que si la imagen, que si la escenografía, que si todo ello. Y cuál es el sentido usted, usted que recibe y nos hace el favor de recibir este programa aquí en C7. Muchas gracias por ello, muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias Oscar Castro, que es co-conductor los viernes. Gracias, Yolanda. Y gracias especialmente por compartir y darle sentido a nuestro trabajo. Cerramos con imágenes, por favor Diego, allá Diego de Luna, con imágenes, y le esperamos el próximo lunes en punto de las 9, y lo mejor de todo, con usted. Que tenga un excelente fin de semana. Por tu compañía, hoy en nuestro programa, a las 9 con usted. Gracias.